Se presentan personas en las comunidades, en las colonias, ofreciendo títulos, ofreciendo cartas de posesión que no son tan, que no están abandadas por la sindicatura. Todos esos documentos se mandan de la sindicatura, esos trámites son gratuitos, los gastos son mínimos en cuanto al costo de la escritura. Entonces queremos que la comunidad esté alerta y a cualquier persona que se les acerque, lo validen con nosotros, que puedan venir aquí o puedan llamarnos al 22-2049 para que al mismo tiempo, y en un trámite pendiente, adelante. Estamos a la mejor exposición, en el horario que ellos necesiten, que los personas necesiten, porque nos hemos dado cuenta que han asustado personas, han sacado de viviendas, que son medio pato, entonces no es justo, queremos trabajar con ellos. Ahorita hemos encontrado en la 18 de noviembre, hemos encontrado en Fátima y en la independencia de la independencia. ¿Cuántos casos? En la 18 de noviembre vivieron muchos casos, porque ya estamos nos tratando. En Fátima encontramos seis casos y en la presión de la independencia localizamos ocho. Y encontramos a una persona con la cual ya practicamos, con la cual obviamente no tenemos elementos más fehacientes, pero sí, sí ya practicamos con una de ellas y estamos alertando a las personas porque ellos no hacen nada y la comunidad no les responde. No les pagan porque no tienen por qué pagar. Ellos cobran, por ejemplo, te venden un terreno en $1,500 pesos o te venden un trámite en $500 pesos. No necesita la gente pagar por ningún tesoro, para eso estamos en la sindicatura aquí, para atendernos. Y estamos, si hay que abrir un sábado, si pueden hablar y ponernos de acuerdo, para eso estamos, para trabajar. No debe de haber intermediarios. Nosotros estamos aquí y estamos trabajando precisamente a las personas, lotificando. Estamos entregando los lotes para que las personas se protejan de los invasores y de los famosos gestores. Entonces, acérquense con nosotros. Nosotros lo queremos.